Hola, amor. Hola. Supongo que ya llegaste. Sí, ya, ya llegué. ¿Todo bien? Todo bien. Aprovecha para conectar con tu hermana. Además, no sé si la cague en venir, la verdad. Todo va a salir bien, amore. ¿Por algo te necesita tu hermana? Bueno, media hermana. Qué locura que además ha pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron. Sí, bueno, eso es lo que justamente me da más freak. Y ya sabes que cualquier cosa que necesites yo te puedo ayudar. Somos un equipo, ¿no? La verdad espero no necesitar de tu ayuda, amor. Bueno, ten listas la pluma y el reloj.